El vino no le hacen nada al caballón, pero los picaroles sí, se lo tapan los ojos, los oídos. Claro, porque estos tienen que salir corriendo, no se han ganado aquí, no se han ganado el caballo. No se han ganado el caballo. Es feo porque yo no entiendo que hay un montón de clima corriendo. O la habrá confundido ese con un tolo, le ven las puertas quietas. Y ahora ya se va tomando con ese caballito. Igual que maldita sea. Te van ya, te van ya. No, 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 no. Esto no lo claman por teléfono. Eh, papá. Me da. No, no, no. No, 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 no. Gracias.